¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con el Flaco. Hoy vamos a preparar un guisado de carne molida, bien rendidora y económica. Los invito a que me acompañen a preparar la receta de hoy. En una olla comenzaremos agregando dos tomates, pesan aproximadamente 250 gramos. Continuamos agregando tres chiles guajillo, previamente los desvenamos y limpiamos. Y para darle más sabor vamos a agregarle también tres chiles puya. Dejamos que hiervan para que se hidraten y nos queden bien suavecitos. En cuanto miremos que la piel del tomate se ha abierto, le apagamos el fuego. Dejamos que los chiles se sigan hidratando para que nos queden bien suavecitos. En el vaso de la licuadora comenzaremos agregando los dos tomates. Los chiles puya y el chile guajillo que hidratamos. El pedazo de cebolla. Los dos dientes de ajo. Dos clavos de olor. Una pizca de comino. Media cucharadita de orégano mexicano. Una hoja de laurel. Y dos tazas de agua donde hidratamos los chiles. Y licuamos. Una vez que la salsa se haya licuado perfectamente, la vamos a colar. Y la reservamos. En un sartén comenzaremos agregándole una cucharada de aceite. Una vez que el aceite esté caliente le vamos a agregar los 600 gramos de carne molida. Hay que estarle moviendo frecuentemente para que la carne se nos cosa uniformemente. La temperatura que estoy utilizando es media bajita. Va a ser momento de que le agreguemos sal al gusto. Pimienta recién molida al gusto. Han transcurrido aproximadamente dos minutos. Vamos a formar un pequeño cráter. Agregamos la media cebolla que cortamos finamente. Le vamos a triturar el diente de un ajo. Y sofreímos hasta que la cebolla nos quede un poquito transparente. Ya transcurrieron aproximadamente dos minutos. Es momento de que integremos la cebolla con la carne. Una vez que la carne se haya cocido, va a ser momento de que le agreguemos las papas. Y sofreímos junto con la carne. Le vamos a agregar un poquito más de sal para las papas. Sal al gusto. Dejamos que se sofrían las papas junto con la carne. Bueno, familia, ya han transcurrido aproximadamente unos ocho minutos de que agregamos las papas. Se han cocido un poquito. Va a ser momento de que le agreguemos la salsa. Sazonamos con un poco más de sal al gusto. Revolvemos perfectamente. Ya van a ver que este guisado de carne molida nos va a quedar bien sabroso. Tapamos y a fuego bajito dejamos cocinando las papas durante 15 minutos más. Para que nos queden bien suavecitas. Han transcurrido 15 minutos. Y miren nada más, está chulada. Les platico que está oliendo bien sabroso. Les quiero mostrar. Las papas nos han quedado bien suavecitas. Miren nada más. Va a ser momento de que le apaguemos el fuego. Y ya solamente servimos. Miren nada más, está chulada de este guisado. De carne molida con papas. Es muy rendidor. Y además muy económico. Lo vamos a disfrutar con un poquito de arroz. Así que llegamos al momento que más me gusta. Que es probar la receta. Wow family. Está increíblemente delicioso. Se los recomiendo para que lo preparen para la comida de mañana. Les va a quedar delicioso. Y si les ha encantado la receta del día de hoy. Los invito a que le den me gusta. La pongan en sus favoritos. Y también me ayuden a compartirla en todas sus redes sociales. Por hoy ha sido todo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Bye.